Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia, si eres nuevo en este canal, puedes suscribirte que es totalmente gratuito, y si además activas la campanita, te avisará cuando publique un vídeo nuevo. Ahora, vamos con la noticia. José Lito, los 80 años de este niño prodigio del cine español. Repasamos la intensa vida del actor, conocido como el pequeño ruiseñor, que sopló 80 velas el pasado 11 de febrero. Conocido como el pequeño ruiseñor, José Lito, este cantante y actor que triunfó en la década de los 60 acaba de cumplir 80 años, y tras haber estado en supervivientes y haber tenido graves problemas de drogas, vive retirado del mundo que lo hizo célebre. Su verdadero nombre, José Jiménez Fernández nació el 11 de febrero de 1943 en Beas de Segura, Jaén. Fue el último de los siete hijos de Valdomero y Petra, un matrimonio muy pobre que apenas podía alimentar a su prole. Por eso, desde muy pequeño y gracias a la prodigiosa voz que tenía, José Lito entonaba coplas en los bares para sacar un dinerillo con el que ayudar a la familia. Fue descubierto por el cantante mexicano Luis Mariano. Era todavía niño cuando se fue a vivir con uno de sus hermanos a la población valenciana de Utiel, y en muy poco tiempo, se hizo muy conocido por sus cantes. Pero el golpe de suerte de su vida fue cuando el propietario del cine del pueblo, Eloy Ballesteros, decidió ayudarlo. Se convirtió en su mentor artístico y lo presentó en todos los concursos y festivales que conocía. En uno de ellos, que se celebró en Valencia, conoció al cantante mexicano Luis Mariano que se quedó prendado de la voz de aquel muchacho que, debido a su apariencia física, parecía mucho más niño de su edad real. Tras su paso por incontables escenarios provinciales y emisoras de radio, en 1956 Guzmán Merino lo eligió para interpretar el papel protagonista de la película El pequeño ruiseñor. El filme lo iba a dirigir Benito Perojo, pero, tras seis meses suspendido el proyecto, se hizo cargo de la dirección Antonio del Amo. Se trataba de una producción modesta, pero tuvo tal éxito entre el público que el productor Cesario González, entonces uno de los hombres importantes del cine español, vio claro que aquel chavalín, tenía 13 años pero aparentaba 7, podía ser un niño prodigio al estilo de Pablito Calvo, el protagonista de Marcelino Pan y Vino. Por aquella época, jubiló a sus padres y montó negocios para todos sus hermanos. González le hizo un contrato, y Joselito, que había cobrado 25.000 pesetas, por su primer trabajo en el cine, se embolsó 3 millones de pesetas más un porcentaje de taquilla por las siguientes películas. Hizo unas cuantas, al tiempo que no paraba de dar recitales y vender discos, sobre todo en Francia. Con el dinero que ganó, jubiló a sus padres y montó negocios para todos sus hermanos. La parte del león de su trabajo, sin embargo, se la llevó Cesario González, que llegaría a ganar mil millones de pesetas con los 10 filmes que produjo con Joselito. Tuvo una larga carrera cinematográfica. Alternando cine, música y clases particulares para que tuviera una educación básica, Joselito se convirtió en el primer niño prodigio español que dio el salto al mercado hispanoamericano, donde rodó algunos de los 16 filmes que hizo durante su carrera, con títulos como Saeta del Ruiseñor, El Ruiseñor de las Cumbres, o Escucha mi canción, entre otras. En todas esas cintas lo importante eran sus canciones, como Campanera, El pastor o La malagueña, que luego se escuchaban a todas horas en la radio. Siendo muy joven conoció a Marisol, niña prodigio del régimen franquista, y se enamoró locamente de La malagueña. Le envió apasionadas cartas, a las que ella no correspondió. En sus viajes, conoció a Fidel Castro y al Che Guevara, el Papa Juan XXIII le recibió en audiencia y el director Pier Paolo Pasolini, incluyó el tema violín gitano en una de sus películas. En lo sentimental, se enamoró de la también actriz María Ascensión Chonete Lauren, con la que se casó en secreto en 1966 en Villarrobledo, ciudad manchega donde un sacerdote amigo de la pareja los unió en matrimonio. Tuvieron dos hijos, Isaac y Eva, pero su unión acabó en 1978, cuando Joselito se reencontró con una novia de juventud, María Felisa Maricega Baldón. Tuvo años muy oscuros en Angola. Conforme fue cumpliendo años y sobrevino el inevitable cambio de su voz y su físico, el encanto que irradiaba en pantalla como golfillo inocente y simpático fue apagándose y sus películas dejaron de interesar al público. Su último papel protagonista fue prisionero en la ciudad, que protagonizó y produjo en 1969 y que fue un total fracaso. Eso hizo que hiciera las maletas y pusiera rumbo a Angola, donde vivió los ocho siguientes años, según algunos, trabajando como mercenario, extremo que él negaría después, asegurando que se había dedicado a la organización de safaris. En cualquier caso, en 1976 regresó a España donde, tras años de inactividad, intentó volver a cantar. Reapareció en algunos programas de televisión, pero fue un auténtico fiasco y Joselito optó por regresar a Utiel, donde en 1986, el mismo año en que se casó con su novia Marifé, abrió un complejo hotelero que constaba de restaurante, hotel y discoteca en los alrededores de Valencia. Según Joselito, la cárcel es lo mejor que me ha pasado. En la noche del 29 de agosto de 1991, fue detenido y acusado de tráfico de drogas por la Guardia Civil, cuerpo al que pertenecía su propio hijo. Condenado a cinco años de cárcel, cumplió un año y salió en libertad condicional por buena conducta, pero volvió a prisión tras ser sorprendido intentando vender medio kilo de cocaína. La cárcel es lo mejor que me ha pasado, porque allí me curé de mi adicción a la heroína. Estuve años pensando cada día en suicidarme. Durante 25 años nadie se acordó de mí. Que se sepa que tuve una infancia infeliz, que nunca tuve amigos de mi edad, que sólo me dedicaba a mis películas y actuaciones y que podría haber sido millonario, pero me engañaron. Sólo me quedé con el chalet de Utiel y un piso en Madrid, explicó en una ocasión. Cameos, polígrafo y supervivientes. En diciembre del 2006, apareció en el programa Cine de Barrio, y dos años después, tras varios cameos en algunas películas, aceptó participar en el reality Supervivientes, donde sólo duró dos semanas. En Telecinco también se sometió al polígrafo. Actualmente vive en Utiel, donde tiene una calle con su nombre. Allí sopló hace pocos días las velas de su 80 cumpleaños, mientras negocia la grabación de un biopic sobre su vida de juguete roto. Esta es la historia de José Jiménez Fernández, Joselito, con sus partes claras y oscuras, de aquel niño prodigio que conquistó a nuestros padres, en sus películas y sus canciones. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. ¡Suscríbete al canal!